En octubre de 2017, la periodista de investigación maltesa y bloguera Daphne Caruana Galizia fue asesinada después de haber denunciado la corrupción en su país al nivel político más alto. Hubo quien lo llamó los Wikileaks de una sola mujer. Los informes de Caruana Galizia se centraron principalmente en las revelaciones de los papeles de Panamá, pero no solamente. También descubrió la red de pasaportes de oro de Malta, por la que la isla vende pasaportes a ciudadanos extranjeros y empresarios corruptos. Investigó docenas de casos de lavado de dinero, corrupción y evasión de impuestos que implicaban a dictaduras que usaban a Malta como base. Su impresionante trabajo sigue vivo a través de un consorcio de medios conocidos como el Proyecto Daphne. Hoy me complace dar la bienvenida a dos de sus hijos para arrojar luz sobre el trabajo y el legado de su madre. Matthew y Andrew Caruana Galizia, bienvenidos a The Global Conversation. Su madre había recibido amenazas, incluidas amenazas de muerte antes de su asesinato. ¿Malta no hizo nada para protegerla? ¿A quién podía haber acudido en busca de protección? Sí, la policía debería haberla protegido, pero ¿podría haber recurrido a ellos, por ejemplo, y esperar que reaccionaran cuando los estaba investigando? A menudo los que la amenazaban sabían que podían hacerlo porque tenían vínculos estrechos con el gobierno y la policía. Eso coloca a un periodista en la posición más débil posible. Y esto mismo pasa en varios estados miembros de la UE. De vuelta a Malta, la investigación sobre el asesinato de su madre se trata como un caso criminal. Parece estar basado en lo que ella reveló y en lo que su consorcio de medios ha hecho al desarrollar su trabajo con claras ramificaciones políticas. En realidad, nuestra madre estaba investigando la corrupción política en los niveles más altos del gobierno, en Malta. Esos son los primeros que deben ser investigados. La gente de la política, la gente de las instituciones. Nuestra madre no estaba investigando a ninguno de los que han detenido. Han detenido a tres sospechosos por robos a mano armada. Ella había oído hablar de uno de ellos, pero nunca lo investigó. Sabemos a quién le tenía miedo nuestra madre y sabemos de dónde vinieron las amenazas. Y hemos comunicado estas inquietudes a las autoridades. Ya sabe que no podemos andar buscando pruebas. Así que nuestra expectativa es que los nombres que les hemos dado a las autoridades sean los primeros en ser investigados. ¿Cómo reaccionaron cuando les dieron esos nombres? Cuando tratamos con la policía, nunca hay respuestas. Entonces, lo que viene a decir es que esta investigación es un proceso bastante inútil. Por supuesto, la situación es terrible, pero seguimos esperando y exigiendo nuestros propios derechos después de todo, y los derechos de nuestra madre. Volviendo al trabajo de su madre, su legado sigue vivo a través de un consorcio de medios internacionales. Han puesto al descubierto la red de pasaportes de oro que su madre comenzó a investigar. ¿Hay otros casos que su madre investigó de los que pronto sabremos algo? De lo que nos hemos dado cuenta es de que cada caso está conectado a otro, y el elenco de personajes es siempre el mismo. Así que las ramificaciones en Rusia, Azerbaiyán, en el hombre de negocios iraní, preso en una cárcel estadounidense... Toda esa gente está conectada, eso es lo que dicen. Sí, una vez que quiebras las instituciones, las tomas como rehenes y las destruyes para instalar tu propia corrupción. A partir de ahí dejas entrar todo lo demás, todo lo malo del mundo. Es como abrir la caja de Pandora. Esto es lo que ha pasado. Así que, por supuesto, siempre que haya impunidad y no se haga nada para rectificar esta situación, para restablecer la normalidad de Malta, para restablecer la normalidad en Europa, la situación seguirá igual. ¿Pero habrá nuevas revelaciones? ¿Habrá nuevos casos? ¿Va a quedar al descubierto esa red de interconexión entre esos diferentes personajes? El proyecto Dafne tiene ahora su propia misión, por lo que continúa el trabajo de nuestra madre y abrirá nuevos caminos. Esa es la expectativa. Nuestra madre ha sido asesinada. Nuestro trabajo se ha detenido y están retomando los hilos. ¿A dónde nos llevan esos hilos? Nadie lo sabe. Un término que realmente define lo que nuestra madre aprendió sobre Malta es el secuestro del Estado. A eso llevaron todos sus reportajes. Llevaron a esta conclusión, que Malta es un Estado secuestrado. Sus instituciones están secuestradas. Y ahora estamos descubriendo qué intereses privados están detrás de ese secuestro del Estado, quiénes son y cómo están conectados entre sí y qué tipo de influencia tienen sobre nuestro gobierno. Si es algo de lo que podremos escapar o si está destinado a ser una herramienta de intereses privados extranjeros durante los próximos años. ¿Por qué Malta? Uno piensa en una red de lavado de dinero, en corrupción. Piensas en Italia, en la mafia o piensas en Oriente Medio. ¿Pero Malta? ¿Por qué? ¿Por qué esta isla? Países grandes como Italia, incluso Brasil, sin importar cuán mala sea su situación, siempre tienen focos de independencia institucional. Malta es un país pequeño. De modo que es fácil que quien se hace con un partido político importante que va a ser elegido para gobernar, de repente controla todas las palancas de un Estado miembro de la Unión Europea. A Malta la pertenencia a la UE, en lugar de servirnos como protección, la hizo un botín más atractivo para esa gente. Malta tiene un enorme poder para su tamaño dentro del Consejo Europeo, dentro del Parlamento Europeo, y también tiene una influencia sobre la Comisión Europea, lo que es increíblemente peligroso. Y, obviamente, ¿qué blanqueadores de dinero internacionales y mentes criminales no querrían tener control sobre un Estado miembro de la UE? Y encontraron el vehículo perfecto en nuestro actual primer ministro. La investigación se encuentra en una etapa muy crítica, pero, por supuesto, porque, como mi hermano decía, es una red de corrupción, y muchas de ellas son transnacionales. Necesitamos gente que siga avanzando en el proyecto Daphne. Es imposible involucrarse en esta corrupción, organizar el asesinato de una periodista sin involucrar a mucha gente, así que necesitamos gente que continúe avanzando en secreto, anónimamente, pero que son verdaderamente necesarios para seguir avanzando, para ayudar a los investigadores a despejar interrogantes. Matthew, Andrew, gracias por estar con nosotros en The Global Conversation, y a ustedes por ponerse al día con nosotros en las redes sociales de Euronius. Hasta pronto.